Buenas tardes y muchísimas gracias por atender nuestra convocatoria. Esta tarde estamos aquí para presentarles la Feria de Mayo 2016. Me acompaña la concejala de festejo y el autor del cartel. Desde el ayuntamiento queremos celebrar esta manifestación cultural desde muchos puntos de vista. Palma del Río es un pueblo muy acogedor y durante tres, ya cuatro días, pues vamos a recibir a todas las personas que vengan y además vamos a participar con nuestros amigos, con nuestra familia, de unos días de ilusión, de unos días donde el baile, el cante, los trajes de gitana, los caballos, pues van a ser los protagonistas de, como digo, una manifestación cultural propia de un pueblo que tiene ganas de divertirse, un pueblo donde además de trabajar, pues las personas queremos pasarlo bien. Y para eso se ha preparado una programación que la concejala de festejo ahora nos va a detallar. Y además hemos querido que la Feria de Mayo sea una feria participada por los palmeños y las palmeñas. Y para eso, bueno, pues hemos abierto nuestros brazos a todas las ideas que queramos poner en marcha. Hemos empezado en esta primera edición, pero bueno, la Feria de Mayo está todavía por hacer. Y este año tenemos una serie de novedades que ahora Ana Belén nos va a contar. Pero desde el Ayuntamiento, desde la Corporación, pues queremos invitar a todas las personas que lo deseen a compartir unos momentos de alegría, unos momentos de diversión y unos momentos donde disfrutar de lo que es la cultura andaluza y, por tanto, la cultura palmeña. Así que le doy la palabra a Ana Belén Santos, consejala de festejo. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, antes de empezar a contaros las novedades que tenemos en esta feria y antes de presentar lo que es la programación de feria, porque eso todavía no lo hemos sacado, me gustaría dar las gracias a todas las personas, todos los palmeños y palmeñas que han colaborado con nosotros en la organización de esta, nuestra primera Feria de Mayo. Es cierto que he recibido el apoyo de muchísima gente, solamente tenía que coger el teléfono, pensar en alguna persona que me pudiese ayudar en el momento que necesitaba tirar de alguien, levantaba el teléfono, llamaba y siempre, siempre, siempre tenía a alguien que me respondía y me decía, Ana Belén, no te preocupes, yo te ayudo, siempre de forma desinteresada. Entonces, os lo agradezco porque esta feria no la estamos montando nosotros, no la estamos montando la Corporación Municipal, la estáis montando vosotros. Os lo agradezco. Muchísimas gracias. También me gustaría agradecerle a todos los trabajadores del ayuntamiento. Lógicamente, nosotros ponemos las ideas junto con vosotros, pero sin que ellos lleven a cabo esas ideas y las materialicen, es imposible que la feria se lleve a cabo. Es verdad que está siendo una semana dura para todos, estamos con los nervios de punta, queremos que la feria salga bien, pero todos están poniendo de su parte y desde aquí les quiero dar las gracias también. Y cómo no también a las personas que mientras que nosotros vamos a estar divirtiéndonos en estos cuatro días de feria, pues ellos van a estar trabajando para que nosotros nos podamos divertir de una forma segura. Darles las gracias a la policía local, darle las gracias a Protección Civil, a los servicios sanitarios y cómo no también a las personas que hacen que la feria sea posible, a todas las personas que han montado las casetas y a todos los kioscos del paseo. Sin que ellos pasen esos cuatro días trabajando, nosotros no podríamos tampoco disfrutar de esta feria. Como veis, la feria no es cosa de nosotros solamente, la feria es de todos. En nuestra feria, entre todos y todas, estamos haciendo que pegue un cambio y muchísimas gracias. Antes de presentaros la programación, me gustaría darle la palabra a Josué. En otras ocasiones ya hemos hablado con él, es una de las novedades de este año y es el cartel de feria. Es el primer año que el cartel de feria ha sido diseñado por una persona de Palma del Río, en este caso Josué Selfa, un diseñador palmeño muy joven y que de forma voluntaria fue algo que me encontré por el camino y desde aquí se lo agradezco también. Nos encontramos de casualidad y me dijo, Ana Belén, tengo un cartel precioso que os lo regalo para la feria. Fue ver el cartel, pasarlo a todas las personas que formaban la comisión de festejo y todos dijimos que sí, porque la verdad es que la imagen del cartel no podía ser más bonita, no podría ser más fina ni podría tener más clases. Se lo agradezco también a él y antes de presentaros la programación me gustaría que nos explicase un poquito en qué se ha basado para diseñar este cartel tan bonito. Muchas gracias, Ana. Pues me siento orgulloso de poder, de haber podido hacer este cartel a mi pueblo, a mi tierra. Y bueno, la inspiración principal de este cartel ha sido la mujer, como ya hablé en la anterior presentación, y el mundo árabe, que se ve reflejado en el fondo porque son cosas que tenemos muy arraigadas en nuestra cultura. Y nada, algo muy simple, pero a la misma vez con mucha fuerza. Ese fue mi cometido en este cartel. Transmitir fuerza a través de la cultura árabe, que tan arraigada está en nosotros, y es la mujer, la mujer flamenca, la mujer andaluza, la mujer árabe en sí. Y nada más, algo muy simple, pero con mucha fuerza, que es lo que yo quería transmitir a través del cartel. Gracias. La verdad es que el cartel ha impactado y todo el mundo ha recibido muy bien esa imagen tan bonita que yo soy ha querido regalarnos. Bueno, pues como ya sabéis, porque lo hemos comentado antes, esta feria viene cargada de novedades. ¿De dónde han salido esas novedades? Pues de la colaboración de muchísimas personas que han formado parte de las comisiones de festejo que hemos celebrado a lo largo de dos o tres meses han sido, ¿verdad, Esperanza? En la que hemos recibido una lluvia de ideas y las ideas que se han podido llevar a cabo en esta primera feria, pues las queremos materializar. Hay muchísimas más ideas, hay muchísimos más proyectos que se llevarán a cabo a largo plazo porque requieren más tiempo, más preparación y más dedicación. No se ha podido hacer en tan poco tiempo, pero los aseguro que en próximas ferias pues seguirá habiendo cambios y seguirá habiendo novedades. La primera novedad que tuvimos fue eso, el cartel de feria. A continuación se decidió alumbrar lo que es la calle que divide el barrio San Francisco en San Francisco A y San Francisco B para que esa calle nos llevase a la nueva portada de feria. No sería la nueva portada oficial. Seguimos teniendo nuestra portada oficial en la entrada del paseo, pero sería una segunda entrada de acceso a las casetas. Muchísima gente se quejaba de que no teníamos entrada a las casetas. Entonces, hemos querido de esta manera hacer un acceso directo a la zona de casetas sin tener que pasar por la entrada principal. A raíz de esa portada, de esa nueva entrada y a raíz de la bajada de precios que han tenido los módulos de las casetas, pues ha habido muchísima más gente que se ha animado a montar casetas. Entonces, si os dais una vuelta por el recinto ferial, estamos a martes y los módulos están ya prácticamente montados. Yo esta mañana me he dado una vuelta por allí y la gente está empezando ya a decorar las casetas y demás. Podréis daros una vuelta y podréis ver que tenemos un total de siete casetas privadas. La caseta municipal haría ocho y luego tenemos un módulo que pertenece al ayuntamiento, que ahora os contaré también en qué consiste ese módulo. En total, nueve recintos donde podemos disfrutar de nuestra feria. Al tener más casetas, como hemos dicho, pues el ayuntamiento decidió poner otra zona dedicada al descanso, que no fuese la caseta municipal, porque sabemos que la caseta municipal es una caseta más y también tenemos actuaciones, también hay música, pero claro, no teníamos ninguna zona donde poder descansar sin alejarnos del ambiente de las casetas. Pues el ayuntamiento decidió poner una zona que también es un módulo de las casetas, que recibe el nombre de zona sociocultural y de descanso. Es una zona donde tendremos las típicas mesas y sillas de anea, para que, como bien he dicho, podamos llegar a acceder a esa zona, sentarnos un ratito, echar un ratito de charla con los amigos y las más amigas sin irnos de la zona de las casetas. Los medios de comunicación tendrán esa zona disponible para que podáis hacer todas las entrevistas que queráis hacer a lo largo de las ferias. También tendrá una parte divertida, porque vamos a poner varios fotocalls en los que la gente podrá echarse sus fotos y podremos guardar el recuerdo de esas fotos en aquella misma zona. A la vez que nos echemos la foto, tendremos una cámara que imprimirá la foto en el momento y la podremos poner allá al final. Y será una zona en la que todo el mundo podrá disfrutar, podrá descansar, podrá ver antiguos carteles de ferias, antiguas fotografías de ferias y os podréis ir con un recuerdo bonito de las ferias. El transporte público esta vez no se tratará de un autobús, sino que será el tren que ya hemos utilizado en varias ocasiones. Se utilizó en la Feria de la Tapa, se utilizó en Navidades y como es muy bien acogido entre los palmeños y palmeñas y sobre todo entre los niños y las niñas más pequeños, pues hemos decidido que ese transporte tan divertido sea el que nos haga que lleguemos al recinto ferial. Hay varios puntos de recogida. Ahora mismo, durante los días laborales de aquí al viernes podremos recogerlo en la Asociación de Empresarios, podremos recogerlo en el Ayuntamiento y podremos recogerlo también en la Casa de la Cultura. Pero, claro, teníamos que tener una zona donde recoger los tickets y que la gente pudiese acceder a ellos durante los cuatro días de feria. Bueno, pues hemos decidido que los tickets, que son totalmente gratuitos, nadie tiene que pagar nada por ningún ticket, así que si alguien intenta venderoslo, decirles que no porque os la están colando. Los tickets son gratuitos y todos estos puntos de recogida lo han hecho de forma voluntaria y colaborando con el Ayuntamiento. Tendremos el punto de recogida durante los cuatro días de feria en el kiosco verde de la Rotonda de San Francisco, que será la parada de la feria. Nada más, esas son las novedades y a continuación lo que me gustaría comentaros es la programación de feria, porque, claro, llevamos varios días hablando de las novedades, pero todavía no sabemos cuáles son las actuaciones que tendremos en la caseta municipal. Y este año, pues tenemos actuaciones muy buenas, me gustaría comentároslas. El jueves, como bien he dicho, abrimos con la gala Radio Lé. Aún así, el jueves por la noche, pues tendremos la exhibición de baile flamenco con Palma con Paz, como todos los años. Desde aquí le agradecemos también a Palma con Paz que actúe en ese día, porque ya es tradición en Palma. El viernes de feria, pues tendremos desde las 11 de la noche la orquesta Son de Caña. El sábado, día 21, por la tarde, a las 4 de la tarde, tendremos una fiesta infantil con Son de Peques. Luego, por la noche, a partir de las 11 de la noche, tendremos a la orquesta Son de Caña, otra vez, y a la orquesta Electra. Llega ya el domingo y tendremos la actuación del grupo local, como todos los años, y en esta ocasión el grupo local es Los Piratas de la Rumba. Luego, por la noche, a partir de las 11 de la noche, volvemos a tener actuaciones con la orquesta Cali Canto y la copa de la Trisafra. Pues esta es la feria, esta es la feria de nuestra corporación, esta es la feria de los palmeños y de las palmeñas, esta es la feria que, entre todos, hemos querido y hemos podido montar en el poco tiempo que hemos tenido. Y solo espero que disfrutéis de ella, siempre con cabeza, eso siempre lo repito, siempre con cabeza, siempre de una forma sana y disfrutando. Muchísimas gracias.